Como puedes apreciar, se está trabajando acá mismo lo que es el techo, el techo curvo que están haciendo, que son personas que vienen de El Salvador y bueno, nos sentimos contentos realmente porque se está haciendo un buen trabajo. Ya en los próximos días ya vamos a poder ver la forma como va a quedar el techo curvo y eso pues nos llena de satisfacción. Recordemos que esto va a venir a beneficiar tanto al deporte como también a la ciudad en general, ya que esto va a servir para múltiples eventos deportivos, tanto como culturales también. Entonces, digno de admirar, de alabar y esto pues sería un sueño hecho realidad, ¿no? Tanto en la parte deportiva, ¿no? Que creo que Puerto Cortés necesita y merece esto y más para que los atletas de alto rendimiento puedan dar su mejor espectáculo. De igual forma, en la parte social y cultural también que viene a beneficiar, donde poder tener un espacio, donde poder hacer eventos culturales, ¿no? ¿Tienen fecha ya exacta cuando ya esté todo ya concluido? Bueno, recordemos que esta es una primera etapa también, ¿verdad? Falta todavía el tema de graderías y algunos detalles, pero sí ya para finales de mayo estamos ya que podría estar casi finalizada lo que es la primera etapa. Recordemos a esto que falta todavía el tema de graderías y algunos detalles, pero lo importante es que se está trabajando, se está viendo lo que la ciudad necesita y creo que esto viene a beneficiar mucho, como te repito, la parte deportiva y la parte social. Bueno, Alexandra, nos mencionabas de que este personal es salvadoreño para una mejor calidad, pues, están haciendo acá lo que es del techo. Claro que sí, la empresa es directamente porteña, pero sí, lo que están terminando, lo que están llevando lo que es el contrato de la parte del techo, sí son salvadoreños, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos mano calificada y de igual forma, pues, trajeron la máquina para poder hacerlo acá, porque esto no se podía hacer en ningún otro lado para poder tomar las medidas. Y bueno, eso nos llena también de que se está tomando mucha en consideración el poder traer personas calificadas, mano de obra calificada para poder hacer un techo digno, que eso es lo que necesitamos, ¿no?